Bueno, tal cual lo hacemos todos los días miércoles, ha venido a visitarnos el analista político, el señor Liendo, que además es docente y sabe un montón, nos va a esclarecer seguramente. Gracias por venir, Nacho. Nacho, querido, buenas noches, bienvenido. Gracias. Bueno, un gusto, ¿no? Desburrarnos de todo lo que está pasando. Sí, con un especialista. Escúchame, antes que nada, te cuento que nosotros acá en el programa con Fran, sale todo lo día en vivo, yo dije ya en varias oportunidades que me parece que hay como un exceso en los medios de prensa de nuestro país con los temas de Bolivia y de Chile, como que vos lo ves así, es natural, es normal. En otros países cuando alguna vez... Es razonable. Como ser cuando se fue de la rúa en el helicóptero, en los otros países hablaban y hacían cosas en los congresos, en los senados. Mirá, yo pienso lo mismo que vos, ¿no? Hay un exceso de... Yo creo que hay un exceso de enfocarse en el detalle de lo que está ocurriendo. Ah, muy bien. ¿Me entendés? O sea que hay horas y horas y horas de televisión mostrando detalles y regurguitando siempre lo mismo, siendo que con un buen análisis de las cuestiones fundamentales en un buen noticiero sería más que suficiente. Lo que pasa es que, bueno... Vende. Vende. Como funcionan los medios, vende, la sangre vende, el disturbio vende y entonces hay horas y horas y horas de televisión. Incluso, ustedes lo saben muy bien, esas tantas horas de televisión, muchas veces diciéndote que te están mostrando, te están escondiendo. ¿Has notado eso vos? Claro, sí, por supuesto. En el caso de Bolivia es muy claro porque se quedan en los detalles sanguinoalientos y luctuosos sin ir al fondo de la cuestión, que es cuáles son los verdaderos intereses que están detrás del golpe de Estado, que son generalmente los que tienen que ver con Estados Unidos, con el litio, con el petróleo, con el gas y cuestiones geopolíticas que son mucho más profundas que lo que se ve en esas horas y horas de televisión. Eso te quería preguntar, y eso te quería preguntar, el patro también, porque a ver, lo debatimos inclusive ayer también acá. Nombraste la frase polémica, golpe de Estado. Si está debatiendo, si fue o no fue golpe de Estado, voy a la gente, claro, es una nueva forma de golpe de Estado. Pero detrás de toda esta situación de crisis institucional, nombraste la cuestión energética, los recursos de Bolivia. No hay duda. ¿Vos crees que no hay duda de eso? No, no, no hay duda. Litio, gas... Claro, claro. A ver. Mirá, perdona, no soy un motochorro. Esto, ¿no? Hace 10 años esto no existía. Ahora todos estamos con esto permanentemente en la mano. Esto funciona con baterías de ion litio. Ha habido un exceso de producción de teléfono. Bueno, la mayoría de la población mundial tiene un teléfono inteligente. Toda la batería tiene litio. Toda tiene litio. Pero esto es solo el comienzo. En 10, 15 años, los automóviles van a ser la mayoría de eléctricos y en 20 años absolutamente todo. Entonces, el litio es un recurso estratégico pensando de acá al fin del siglo. Digamos, haciendo un parangón, ¿podría ser lo que hizo Estados Unidos cuando fue a Irak por el petróleo? Exactamente, tiene que ver exactamente con lo mismo. Fíjate que hay distinto... Las principales reservas mundiales de litio están en Bolivia, en Chile y en Argentina. Salta, claro. Salta y Jujuy, el salar en el norte de Catamarca también, el salar del hombre muerto, las salinas grandes en Jujuy, pero sobre todo el salar de Uyuni en Bolivia y lo que conecta con Chile. O sea, ese es un recurso estratégico de cara al futuro. Y lo que había hecho Morales recientemente, lo mismo que había hecho con el petróleo y con el gas, era nacionalizar el litio y que las empresas extranjeras vinieran a invertir y que quedara el 80% de la producción en Bolivia y que solo el 20% se fuera. Que lo hizo. Que lo hizo. Bueno, lo que va a ocurrir ahora, si finalmente se consuma el golpe, se va a dar vuelta esa ecuación a favor de las corporaciones internacionales que producen litio. O sea, para vos, ¿cree que detrás de todo esto está Estados Unidos, está Trump, están las empresas multinacionales? Sí, claramente. Las grandes corporaciones internacionales que controlan recursos estratégicos y son las que imponen la agenda de los commodities a nivel mundial y que, bueno, un gobierno nacional y popular como el de Morales que trabaja a favor de la mayoría de la población, claramente es un enemigo. Ahora, Morales también cometió errores, ¿no? Claro, sí, sí. O sea, nadie, acá, en la política no hay blanco ni negro, es todo gris. Claro. Morales cometió errores muy... ¿Qué son los errores de la mayoría de estos movimientos nacionales y populares en América Latina? Que es esta incapacidad de generar una... Vos que sabés de fútbol más que yo, seguramente. Esto que hace el Barcelona, una cantera de dirigentes. ¿De dónde sale Messi? Bueno, de la masía. Bueno, a todos estos movimientos le ha faltado la masía, digamos. Una cantera de dirigentes que pueda generar un recambio sistemático. ¿Por qué se quieren perpetuar en el poder todos estos muchachos? Ya me sé Chávez que se murió, pero lo sigue Maduro y Evo Morales y si hubiera podido Lula. ¿Por qué se quieren perpetuar? Bueno, o sea, el poder es, desde el punto de vista individual, el poder es una cuestión que es básicamente afrodisíaca y hay que estar ahí. O sea, cuando te sales de ahí, el bajón es total. O sea, hay que estar en la acción. Como yo te dije, a partir de mañana no trabaja nunca más en los medios, no, te morís. Es tu vida, es tu vida, ¿me entendés? Vos estás desde las 5 de la mañana hasta las 2 de la mañana enchufado. Bueno, esta gente tiene una adrenalina psíquica con esta cuestión de la política y el poder. Eso desde el punto de vista individual. Tendría que ver, digo, la actitud que decís vos, esta idea de perpetrarse en el poder. Sí. Porque hizo dos muy buenas gestiones. A ver, nadie lo niega, eso de Evo Morales me refiero. E insistir con un nuevo mandato. Algunos lo calificaron porque esto tiene que ver con una línea chavista. ¿Es así? Bueno, de algún modo sí. ¿En qué sentido? Esto que te decía. Movimientos políticos que contran el Estado Nacional en determinados países, que contran un territorio y favorecen a intereses mayormente populares y no a intereses corporativos. En ese sentido, el chavismo es más o menos lo mismo. Lo que pasa es que, claro, la cuestión de perpetrarse con el poder, te vuelvo a la cuestión anterior, tiene que ver con esto. Cuestiones individuales, el afrodisíaco de la política y el poder, pero también con intentar sostener en el tiempo una serie de reformas que produzcan una transformación total según la idea inicial. Claro, ¿qué pasa? Deberían tener, cometen errores políticos, ¿no? En esa situación cometen errores políticos. Básicamente dos. Uno, se cae en el culto a la persona, suele caerse en el culto a la personalidad y eso, del otro lado, genera una polarización. Es decir, déjame joder atrás. ¿Por qué vamos a hacer un culto a esta persona si simplemente es otra persona? Entonces, genera una reacción en la oposición. Y, por otro lado, atenta contra los propios intereses de estos movimientos que no ven estratégicamente que sostener esas políticas debiera tener cuestiones de mayor creatividad pensando en el largo plazo. Entonces, bueno, marcha y contramarcha. Es lo que estamos viendo. ¿Por qué Estados Unidos no interviene de alguna manera en Chile? Que el conflicto de Chile te sería... Está afectada a la derecha. Está afectada a la derecha. Claro. Un aliado. Por eso, tío, hasta más grave de lo que pasa en Bolivia, si bien en Bolivia hay que algo, pero en Chile hay más de 300 muertos. Sí. ¿Por qué Estados Unidos no dice, no, no, acá también voy a hacer algo? Claro. Está muy bueno lo que vos decías. O sea, bueno, en Chile es muy grave, ¿no? Porque hay violación de los derechos humanos. O sea, la situación se ha vuelto insostenible. Ha recrudecido. Ha recrudecido. El gobierno de Piñera va a tener grandes dificultades para continuar. Acaba de hablar el expresidente Lagos en un video de cinco minutos, pidiendo también la reforma constitucional, ¿no? Si no hay una reforma constitucional, no se puede descomprimir el sistema político, la gente está en la calle. Vos ponés el dedo en la llaga. Estados Unidos no interviene básicamente porque desde hace 40 años, desde la caída de Allen del 11 de septiembre de 1973 hasta el presente, Chile fue para Estados Unidos la nave insignia en el cono sur de la promoción de las políticas neoliberales, ligadas al Fondo Monetario, ligadas al Alca. O sea, es como un faro. Bueno, lo que ha pasado ahora es que todo ese blindaje mediático y toda esa cuestión de presentar esto como un modelo ante la prensa, como un modelo exitoso, se cae a pedazos porque era un gigante con pies de barro donde la gente tenía un gran nivel de desigualdad y este nivel de descontento. Y lo que está pidiendo la gente básicamente es mayor igualdad, mayor oportunidades para todos y una apertura política. O sea, no hay otro camino en Chile que el presidente en algún momento busque una salida y renuncie y que se genere una reforma de la constitución que es una constitución de Pinochet, ¿no? Claro, claro, claro. O sea, en Argentina la constitución fue reformada en el 94 y así, ¿no? O sea, hay una cuestión que es muy vieja, ¿no? ¿Por qué nos preocupa tanto a los argentinos, sobre todo a los políticos, querer demostrar si es golpe o no golpe lo de Bolivia, que si no, que renunció, pero el artículo dice... ¿En qué modifica si fue un golpe, un golpazo o un medio golpe? ¿Qué cambia? Mirá, son cuestiones de última retórica. Te vuelvo a la primera pregunta que vos me hacías, ¿no? Son cuestiones retóricas que no van al fondo de la cuestión y tiene que ver con llenar minutos en los medios, ¿no? La cuestión es muy simple. Llamarle como le llame, pato, gallareta, bueno, es un ave anfibia. O sea, más o menos lo mismo. En dos minutos te das cuenta. Es un pato, una gallareta y más o menos son primos. Obviamente no es un golpe como en la década del 70, donde aparecía un tipo con un uniforme y leía un bando... Y ocupaba el lugar, claro. Claro, y decía comunicado número uno. Eso no es así. Esto se incluye en lo que ciertos analistas que estudian la política exterior norteamericana, la política internacional, llaman guerras de cuarta generación, donde hay una confluencia de intereses de las corporaciones que manejan commodities, las corporaciones mediáticas, la política exterior norteamericana y hay cuestiones de manipulación y demonización de la oposición y se van involucrando actores locales que quieren tomar el poder. Bueno, y ahí generan una línea de tiempo donde hay una serie de acciones planificadas que van generando desestabilización. Y en esta lógica los partidos militares, el militarismo tiene mucho que ver. O sea, de algún modo tiene que estar involucrado. Es el peligro, ¿no? No, estamos asistiendo en América Latina a un gran retroceso en materia de democratización. Pensás que, bueno, el propio Evo Morales no menciona la palabra militar o fuerzas militares. Dice únicamente policía, él en sus discursos. Y en la última conferencia en México también. El tema ideológico, Nacho, a ver, estamos como planteaba el pato, estamos viendo que la reacción en las calles, mayormente, la gente que está participando de la protesta, fuertes protestas, es gente vinculada a la izquierda, se podría decir. Supuestamente en Bolivia, la derecha. Supuestamente en Bolivia, la derecha. Y lo escuchaba anoche a Almagro, el titular de la OEA, un hombre que viene de Uruguay, del Frente Amplio, si no me equivoco. Que supuestamente, estuvo, además, estuvo en la elección, en Bolivia, digo. Porque lo ataca ahora Evo Morales a Almagro, como diciendo, vos le haces caso a Estados Unidos, al imperio. Utilizó esa palabra. ¿Cómo se entiende? Porque hay tantas ramas ideológicas metidas todas en un mismo conflicto. ¿Cómo lo ves vos, digo, a la cuestión ideológica? No, no, la cuestión ideológica. ¿Influye mucho? No, no, por supuesto, es muy importante. Sobre todo, por ahí, a nivel de la población no queda tan claro y no es tan binario. Pero a nivel de las élites, a nivel de la dirigencia, sí, es muy claro. Es muy claro. El corte es muy, muy claro. Pero en el caso de muchos países de América Latina, en Bolivia es mucho más claro, el movimiento al socialismo, que es quien estuvo en el poder con el liderazgo de Evo Morales desde hace casi 14 años, tiene un claro sentido anti-norteamericano, de izquierda, progresista, nacional y popular. O sea, ahí el corte, el gran ideólogo del movimiento al socialismo es el vicepresidente. Exactamente, el vicepresidente de Bolivia es un intelectual orgánico muy formado en la izquierda, en la histórica izquierda latinoamericana. Entonces, para las dirigencias, todas las ideas que tienen que ver con la izquierda, que tienen que ver con el socialismo y sobre todo con el indigenismo, los movimientos nacionales y populares son muy, muy, muy claros desde el punto de vista ideológico y eso te definen la agenda pública y la agenda de la gestión del Estado y de la política pública. No es menor el tema ideológico. Lo que pasa es que, claro, para el gran público, para el debate, el chiforroteo mediático, se presentan ideas, fuerzas, simplificadas. Pero la cuestión ideológica... ¿Te sorprendió el discurso de Almagro, digo, viniendo de donde viene? Sí. ¿Te sorprendió? Por supuesto, porque él... Autogolpe, dijo, y lo cuestionó mucho. Sí, mira, lo que pasa es que el tema de Almagro es así, de nuevo, desde el punto de vista ideológico, ¿no? Independientemente de la ascendencia que él tiene, de la formación que tiene y de donde él viene, claramente la OEA responde a intereses que tienen que ver con la agenda de Estados Unidos y la región. Totalmente. Lo vimos en Bolivia, lo vimos en el caso de... Lo vimos también en el caso de Ecuador, en el caso de Venezuela, o sea, la OEA, y el grupo de Lima responde a Estados Unidos. Te quiero hacer una pregunta determinante para mí, que me interesa, y a usted también, porque nosotros vivimos en Argentina. El presidente que va a asumir, Alberto Fernández, 10 de diciembre, es un hombre que tiene una inclinación por estar al lado de Maduro, de Correa, de Lula, de Evo. ¿Esto qué significa para nosotros a partir del día de diciembre? ¿Que va a ser un movimiento parecido al de esos países el que va a ser Alberto Fernández? Es una muy buena pregunta, lo que se están preguntando todos los analistas de mercado, de la política, los líderes de la oposición. Yo creo que Alberto Fernández es muy inteligente en cómo va a armar esta cuestión. Él ha puesto primero la cuestión de la política exterior, de la política internacional ligada al continente. Entonces, él va a intentar liderar, es lo que está haciendo a través del Grupo de Puebla, va a intentar liderar un nuevo movimiento progresista que se referencia en lo que ocurrió a principios de siglo, con Lula, Chávez, Néstor Kirchner, etc. O sea, en ese espejo va a intentar resetear esa política hemisférica tratando de tener una relación madura con Estados Unidos y con Europa. Trump lo llamó, apenas ganó la elección primaria, hoy se reunió con los embajadores de la Unión Europea. Creo que él va a intentar generar un líder, en este caos que estamos viviendo, él va a intentar generar un liderazgo progresista de todos estos países y de todo el espectro de izquierda del campo ideológico, pero en otro formato, no necesariamente revolucionario, sino más generando consensos y buscando un acuerdo y vendiendo qué. Señores, yo les vendo estabilidad. O sea, Argentina es un país muy grande, es la octava geografía del planeta, es un país muy rico, a ustedes no les conviene en absolutamente nada de que se produzca el caos que se está produciendo en otros países. Al contrario, no solamente yo te voy a proveer caos, perdón, te voy a proveer estabilidad dentro del país, sino que voy a promover esa estabilidad en los países del continente para que se genere gobernabilidad. No hay ninguna posibilidad. ¿Vos no ves el escenario? ¿No ves que lo que está pasando en Bolivia y Chile puede llegar a pasar acá? No. Yo tampoco. Ni con Macri, ni con Alberto. O sea, yo creo que, mira, felizmente no, por varios motivos. Por varios motivos. Primero porque las PASO funcionaron como una válvula de descompresión. Sí, sí, sí. O sea, todas las expectativas negativas, toda esa carga negativa que había previo a la PASO, se descargó ahí. La política y la economía y también el fútbol es una cuestión de expectativas, o sea, esperanza en el futuro. Ahí se dieron vueltas las expectativas y se descomprimió. Y después hay que ser justo. Entonces, Mauricio Macri, a pesar de que había tensado la cuerda en la campaña hasta el acto de Córdoba frente al Patiolmo, felizmente y de un modo muy maduro y muy inteligente, se recibió de presidente y de político esa noche, reconoció la derrota y dijo, mañana lo voy a invitar a Alberto a tomar un café. Pero mire lo que te plantea el Patiolmo. ¿Por qué te plantea tú también, Nacho? A ver, estamos hablando de números de la economía para atrás. Un desastre. Desempleo, desocupación, pobres, indigencia. Una locura, dato que ya conoces vos. Bolivia. Estamos hablando, floreando nosotros los números de Bolivia que están por lejos, mucho mejor que nosotros. Entonces la gente se pregunta, me pregunta a mí en la calle, ¿cómo puede ser que nosotros no hayamos explotado con lo que tenemos, con el escenario que tenemos? O haber hecho un reclamo pacífico. No hace falta. Ni una protesta. Pero escúchame, los chalecos amarillos en Francia, por ejemplo, de la nafta, los chalecos amarillos aumentaron 3% el combustible. Quemaron el arco. Y quemaron el arco del bari y acá la nafta sube todos los días 10% y nadie dice eso. Y a ESPEC aumenta todos los meses y nadie dice eso. Todos los meses y nadie dice eso. Mirá, son varios motivos. Primero, vos sabés, ustedes conocen el país tanto más que yo y Córdoba es un termómetro. Acá hay otras válvulas de escape. La mitad de la economía de la Argentina está en negro. Y nosotros funcionamos de otra manera. Funcionamos de otra manera y más o menos vamos zafando. Marginal. Las expectativas ahora se están dando vuelta y el nuevo gobierno, que hoy ya fue proclamado por la Asamblea Legislativa, vos lo dijiste, rápidamente va a tener que generar una serie de iniciativas que dinamicen la economía y a los sectores más vulnerables que han sido los más perjudicados en esta última gestión de Macri y de Cambiemos, rápidamente que esas expectativas se les cumplan. Si rápidamente, en tres o seis meses, no acomodan esas cosas, va a tener problemas el gobierno de Fernández, va a tener reclamo y podría replicarse lo que está viendo en otros países. Eso no va a ocurrir por varios motivos, que es lo que también ocurrió con el gobierno de Macri. La red de intendentes y de los gobernadores funcionó como una malla de contención en Argentina y ahora va a volver a funcionar de esa manera y va a contener... Y hasta la van a aumentar. La van a aumentar, exactamente. Nacho, qué lindo, qué lindo. Qué lindo que es hablar con la gente que sabe. Gracias, Ignacio, por venir. Muchas gracias. Nacho, querido, muy amable. Buenas noches. Excelente, realmente. Director, pausa, volvemos y empezamos a leer mensajes. Ya volvemos.